Bueno, creo que lo principal es que conseguimos los tres puntos que después de una derrota fuera de casa los necesitábamos y la verdad que salimos con ganas demostrando que queríamos los tres puntos y luego el segundo tiempo sí que perdimos un poco el control del partido pero supimos cerrar bien atrás y aprovechar las oportunidades a la contra para matar el partido Sí, ya veníamos advertidos por el míster de que era un partido trampa, que por mucho que estuviesen abajo ellos creaban muchas ocasiones de peligro, que querían salir con el balón controlado y que era un equipo más difícil de lo que aparentaba por el puesto en la clasificación pero bueno, como te digo, yo creo que sobre todo el inicio del partido que salimos muy muy metidos y en el que creamos muchas ocasiones, que ya en el primer tiempo pudimos matar el partido pues fue la clave. Es algo muy importante sobre todo para los defensas porque siempre que mantienes la portería a cero estás con oportunidades de ganar el partido y es algo muy importante para darle confianza al equipo en todos los aspectos y sobre todo para consolidarnos en el partido, ser serios en defensa y tener solidez da mucha confianza a todo el equipo Sí, bueno, le echamos un ojo pero tampoco sin darle mucha importancia todavía estamos ni a mitad de liga, queda mucho y bueno, es un poco de... ahora es una anécdota mirar la clasificación en realidad porque esto hasta abril o hasta mayo no se va a saber realmente quién puede estar peleando peleando arriba, yo creo que va a ser una liga muy igualada como la del año pasado y hasta el final se vio que cualquiera se podía meter Bueno, la verdad que al final no deja de ser lateral, aunque sea por la izquierda pero sí que, bueno, un poco más de respeto por ser la pierna que no dominas y que es más fácil que te puedan apretar y tienes menos recursos para salir pero bueno, al final ya uno ya se va conociendo y va intentando minimizar esos problemas que te puede dar la salida con la pierna mala pero bueno, si hay que echar un cable en esa posición pues no hay ningún problema, siempre estás dispuesto para hacerlo Sí, un partido que va a ser muy duro vimos en vídeos de cómo está el campo en muy malas condiciones seguramente pues va a ser un partido de mucha disputa de estar muy juntos, de ser duros de salir a cara perro a por el partido y bueno, pues intentar llevarnos los tres puntos que es lo que ahora mismo cuenta gracias